Este video es muy interesante ya que se trata de una técnica de tanatopraxia que consiste en mantener la boca cerrada y por consecuencia una mueca semisonriente en un cadáver. Como observas, se comienza por levantar las mucosas labiales y que a nivel de las encías se perforará tanto los maxilares superiores como los inferiores. Lo que se incrustará será un clavo, mismo que entrará a presión, por lo que es necesario aplicar una fuerza en el martillo y realizar el procedimiento varias veces. Y ya, al final, con un alambre se unirán los clavos previamente fijos para así mantener la boca cerrada del cadáver. Ponte Crimi.